Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa En Sala de Espera, un podcast dirigido a profesionales de la salud. El día de hoy un gran tema, el tema de la invasión de las especialidades médicas. Cuando un médico realiza atenciones médicas que no son de su especialidad, esto, hoy yo quiero comentarles que recuerdo mucho el caso hace aproximadamente 15 años que tenemos documentado, un médico ortopedista que fue procesado por realizar una cirugía plástica. En aquel entonces, el agente del Ministerio Público que integraba en aquel entonces, en aquella época, una averiguación previa, veía y estudiaba que no había una disposición en el Código Penal que expresamente castigara el hecho de que un médico realizara un procedimiento médico de otra especialidad. No estaba tipificado como delito, como no está ahora. Sin embargo, eso no implicaba que lo se procesara, particularmente por el delito de responsabilidad médica y lesiones atribuible a un acto de falta de pericia, una pericia médica. Esto es establecía por los médicos peritos que este médico no tenía la pericia ni la experiencia para desarrollar un acto de esta naturaleza. Obviamente, esto ocurrió hasta en tanto, tuvieron este evento adverso. Mientras no hubiera eventos adverso, pues ni quién, no había ni quién reclamara. Pero hoy, hoy no es así. Hoy, a pesar de que el Código Penal no lo establezca expresamente como delito, en el 2011 se sufrió una reforma a la Ley General de Salud, que establece expresamente que todos aquellos procedimientos de cirugía estética que tengan que ver con corregir una parte del cuerpo o la cara, tendrán, en la parte estética, tendrán que ser forzosamente realizados por un médico especialista en cirugía plástica estética y reconstructiva. Con esto, deja claro por esta parte este mensaje de quienes pueden realizar este procedimiento, iniciando por un tema de evitar la invasión de especialidades médicas. Pero no es en todos los casos. También me encuentro con médicos que no, médicos generales, por ejemplo, que llevan a cabo cesáreas o llevan a cabo histerectomías. Luego, entonces, muy importante el establecer una regulación adecuada para evitar las invasiones de especialidades médicas, porque además tiene un beneficio que es la protección al derecho a la salud de las personas, particularmente que es un tema, es un derecho humano y es un interés superior el tema de la salud. Luego, entonces, el artículo cuarto del reglamento de la ley general, del reglamento, de la ley reglamentaria del artículo cinco constitucional en materia de profesiones, lo que comúnmente se denomina ley de profesiones, establece que el Ejecutivo Federal establecerá cuáles son los campos de acción de cada profesión y establecerá específicamente los, sí, los campos de acción de cada, de cada, de cada profesión. En ese sentido, establece que se crearán comités, el reglamento de esta ley reglamentaria para establecer cuáles son los rangos de acción de cada profesión y, por supuesto, de cada especialidad médica. Y creo que es un reto, no solamente es un reto, pero es un deber que se tiene de establecer qué es lo que puede atender cada especialidad. De esta manera no dejaríamos al arbitrio ni a la libertad de todo mundo de hacer cada quien lo que quisiera, porque esto va a reiterar en detrimento de los propios pacientes. Luego, entonces, de esa manera, poder establecer que sí lleva a cabo una especialidad que otra. Esto a raíz de que sí hay especialidades médicas que, además de procedimiento al que someten al paciente, aprovechándolo, realizan procedimientos estéticos, incluso sometiéndolos a un riesgo innecesario. Trombos, principalmente, que son los principales riesgos que se advierten en ese tipo de procedimientos y que deben ser, además, atendidos por un médico que no está preparado para este tema. De ahí la necesidad de regular, desde mi punto de vista, en una nueva ley de profesiones, el tema de la invasión y evitar y prevenir la invasión de especialidades en todas. No solamente, además, especialmente, si la plástica, que es quizá de las más invadidas, pero que además tiene que evitarse para que esto no suceda. Esto principalmente en beneficio del paciente. Yo me despido. Yo soy Abraham Dávila y este es podcast en Sala Espera. No se lo pierdan todos los martes en YouTube y en Spotify. Muchas gracias.